Música Manejando, así comenzamos este nuevo Top Motor y el que vamos a arrancar con un lanzamiento, el mercado por suerte se sigue moviendo y en este caso tenemos un arranque premium, ¿por qué? porque BMW Argentina presentó en nuestro mercado el nuevo Serie 2 Coupé por supuesto que tuvimos en el evento de lanzamiento y por supuesto que tenemos un informe para contarte de qué se trata, qué cambió y por supuesto qué es lo que incorpora todo a continuación Para nosotros este es un icono dentro de nuestro line-up estamos presentando este M240i X-Drive con tracción integral en esta segunda generación del nuevo Serie 2 y bueno, como vos bien mencionás, tiene mucha similidad con nuestras icónicas Coupés cuando empezamos a pensar en el producto pensamos también en aquel BMW 2002 con muchísimas características desde la agresividad que tenía aquel producto en su momento como lo tiene este ahora y bueno, con algunas cuestiones más que tienen que ver con el diseño como la óptica simple, bueno, creo que tiene esa similitud y se encuentran en el ADN, en el gen de la marca y en aquel producto hoy este encontrar ese placer de conducir que realmente es lo que nosotros valoramos de nuestros productos es una motorización muy interesante, muy potente con 287 caballos en un motor 6 cilindros es el único producto 6 cilindros que hoy tenemos dentro del segmento de compactos premium y con unas prestaciones realmente interesantes, con una aceleración de 0 a 100 en 4.3 segundos y con un torque de 500 Nm que creo que vale la pena mencionar en un rango de revolución muy alto así que sí, las prestaciones en cuanto a movilización son realmente interesantes y en cuanto a equipamiento interior o tecnología creo que tenemos algunas novedades en el producto es la primera vez que aparece Head-Up Display, este sistema para no quitar la vista de la carretera en Serie 2 dos consolas, dos pantallas muy muy considerables en cuanto a tamaño un tablero de un poco más de 10 pulgadas, un tablero central de 12 pulgadas todo con la posibilidad de conectar tanto Apple CarPlay como Android Auto y con un sistema de asistente a la conducción BMW 7 que permite configurar algunas cosas incluso estando fuera del vehículo como la climatización que en este caso en particular viene con una climatización en tres zonas con dos climatizaciones en plaza delantera y una climatización en plaza trasera bueno, todas las cosas que hacen en la tecnología no solo en cuanto a la tecnología interior, creo que hay mucho de tecnología que habla también del dinamismo del producto, este concepto de Driving Dynamics hay muchas cuestiones de performance en cuanto a diferencial de M en cuanto a frenos M deportivos que nada, necesitan de una inteligencia del motor y de las prestaciones del auto para llegar finalmente a una conducción que es ágil, controlada en cuanto a nivel tracción con un excelente rendimiento en curvas, pero sobre todo las cosas muy seguros bueno, el precio es un precio de 101.900 dólares de venta al público con una garantía de 3 años o 200.000 kilómetros ocurra primero como todos nuestros productos estará disponible para la venta en la Argentina en todos nuestros concesionarios desde hoy la realidad es que estamos preparados para poder abastecer la demanda de nuestros clientes recién mencionabas nuestra situación, estamos liderando el mercado premium y esto es resultado de la unión de algunos eslabones desde nuestra regularidad de producción con Alemania desde la posibilidad de la importación de autos desde el compromiso de nuestras redes concesionarios que hacen que el negocio fluya y nos dé estos resultados así que estamos muy contentos con cómo estamos llegando a mitad de año arrancamos el segundo bloque de top motor en el que vamos a continuar en sintonía premium y alemana porque nos metemos de lleno en lo que fue el lanzamiento del nuevo Mercedes Benz clase C hablamos de la quinta generación del exitoso mediano de la estrella que llega con varios cambios desde el nueva estética pasando por una mecánica micro híbrida y agregando mucha tecnología para confort y para la seguridad Jorge Lucini es el gerente de ventas de la marca en nuestro país y el encargado de describir a este modelo a ver, el concepto del vehículo como dice el claim de la marca es disfrutar tu zona de confort ¿por qué? por el andar que ahora te voy a contar un poquito lo del motor por la digitalización por la tecnología por su pantalla LED que la podés configurar de tres formas diferentes el visualizador central que hasta está orientado 6 grados al conductor para que no tenga que distraerse y todo eso con un motor de 258 caballos a combustión y agrega un motor eléctrico de 48 volts que eso lo hace empujar 15 caballos más en el arranque y trabaja después con la inercia y eso posibilita que el auto tenga un andar más parejo y que consuma menos y que contamine menos todo eso encaminado por una transmisión automática que es la caja 9 G-Tronic eso más el motor de 48 volts más el motor a combustión hacen del auto un andar espectacular para confort como decíamos antes hay una pantalla LED de 12,3 pulgadas que la podés configurar de tres maneras diferentes y después tenés el visualizador central que es 100% touch si querés y si no lo manejás desde volante multifunción ¿por qué totalmente digital? porque no solo tenés las pantallas con una definición digamos espectacular que se ve mucho más que antes y vos tenés posibilidad de controlar todo el auto a través de esos dispositivos inclusive con la integración de los smartphones ya sea con el Apple CarPlay o con el Android Auto podés sin ningún cable estar 100% conectado en el auto digamos respecto a la deportividad un paquete AMG Line que incluye un volante increíble totalmente deportivo totalmente forrado en napa unos asientos envolventes con el apoyo a cabezas integrado todo eso hace que viajar adentro realmente sea un placer y como dijimos un poco en la presentación es disfrutar el auto adentro porque yo creo que todos estamos más tiempo dentro del auto ya sea por el tráfico o por el motivo que sea y a veces uno está solo y lo disfruta mucho más en clase de cien se fabrican tres plantas en el mundo en Alemania en China y en Sudáfrica una planta que se llama East London y de ahí nosotros estamos trayendo los autos el precio de lista sugerido al público es de 104 mil dólares ¿sí? y el plan nuestro es aproximadamente vender entre 30 y 50 autos por mes muy bien llegamos al momento de la prueba de manejo a ver tenemos Nibus nuevamente con nosotros ¿cuál es la excusa? una novedad que hace muy poquito se amplió la gama esta familia de este crossover chico que viene desde Brasil y que ya probamos en su momento vamos a empezar hablando y presentando el porqué de esta prueba de manejo recordá que desde hace un tiempo Volkswagen como otras marcas lo empezaron a hacer las denominaciones las toman del torque entonces en este caso tenemos el Nibus 170 TSI que quiere decir que es un turbo con 170 Nm de torque ¿y cuál es la diferencia? ni bien apareció ni bien se presentó pudimos probar la versión 200 TSI que tiene 200 Nm no 200 caballos de potencia entonces por ahí pasa y esta nomenclatura lo que quiere decir es que se incorporó una nueva versión de entrada de gama a este vehículo que en su momento ni bien lo probamos decimos que nos parece una fórmula realmente ideal ¿por qué? por tamaño por lo que es el estilo la estética lo que representa por estar a la moda porque este es el segmento este de los SUV es por donde manda hoy la industria y a nivel mundial y por la practicidad que tiene tanto para luz urbano como para salir a la ruta porque no se le achica ni siquiera en esta versión que es un poquito menos potente que la 200 TSI y también ni bien lo presentamos hablamos de que era un producto 100% regional nacido en Brasil desarrollado en Brasil con la tecnología de conectividad también de cerebros locales y basado en la plataforma del polo así lo presentábamos digamos básicamente y así lo volvemos a presentar porque a lo largo de este contacto de esta prueba de manejo vamos a estar obligados a hacer una comparación permanente con ese 200 TSI que probamos en algún momento así que por ahí va a ir mutando esta cuestión de saber cuál es la gran diferencia y vamos a empezar si te parece bien por lo que es la estética la parte exterior cuáles son las diferencias porque hay algunas diferencias respecto a esa versión tope de gama Highline con el pack Hero que es el que probamos en ese momento que era como una versión especial de lanzamiento rápidamente hacemos un repaso la silueta la línea lo que es chapa lo que es formato no cambió para nada solamente la decoración tenemos acá tecnología LED en todas las luces para alta para baja eso está muy pero muy bien no solo le queda bien sino que también tiene buen poder lumínico tenemos este satinado que tiene acá la parrilla que le queda realmente bien no llega a ser un cromado pero en algunos casos en mi opinión te digo que le queda mejor y en este caso no tiene los rompenieblas en lugar a este aplique ciego que es como un adorno pero que es de plástico negro después el plástico en los pasarruedas que recorre todo el bajo y si lo vamos repasando un poquito hacia los laterales tenemos mirá las llantas una diferencia aleación muy buen punto para una entrada de gama no es una de chapa con una taza con un embececedor como le dicen las marcas tenemos una medida muy interesante y hay una comparativa nueva con el 200 tenemos 205-60 de perfil el otro tiene 205-55 y las llantas son de 17 en este caso son de 16 tiene una mejor pisada que hace al tener más alto a tener un poco más de perfil lo que hace es que absorba mejor los impactos los momentos más maltratados del camino así que en ese sentido es una buena que tiene esta versión reitero llantas de 16 frente a las de 17 que tiene el tope de gama y acá la otra diferencia tenemos toda la base de lo que son los vidrios en negro y las barras de techo en negro después atrás ya no hay grandes cambios por ahí pasa lo que es la parte estética decorativa diferenciadora si querés respecto de esta versión de entrada de gama con la full y llegamos a la principal novedad está debajo del capó digamos el porqué de esta versión tenemos mismo esquema motor turbo de un litro de tres cilindros que entrega 95 caballos de potencia la diferencia con el otro que entrega 116 caballos de potencia y la otra diferencia está en el torque casi 17 kilogramos desde las 1500 a las 3750 revoluciones por minuto cuando el 200 TSI digo va la comparativa constante te entrega unos 200 Nm en el rango de las 2000 a las 3500 a ver esa diferencia esa pequeña pérdida de torque la digamos podemos decir que la equilibra o digamos la levanta un poco con conseguirlo a menor cantidad de revoluciones ¿se entiende? entonces a un poquito más abajo ya tiene más picor y está asociado a una caja manual de 5 velocidades que está bien relacionada que está bien preparada como para sacarle buen jugo a este motor por supuesto que una sexta sería ideal pero en este caso podemos decir que cumple que esta sociedad está realmente muy bien en términos de funcionamiento este motor ya lo habíamos dicho la primera vez vos sabés que no es tan vibrador como otros tricilíndricos que es uno de los temas que tienen este tipo de motores que vibran un poquito y que eso interfiere un poquito entre la sonoridad y también la vida a bordo en este caso está realmente muy bien trabajado ese tema al igual que lo que es la insonorización y lo que te decía de la caja más allá de que por supuesto que le podríamos pedir una sexta lo exprime bien el motor y hace un buen desempeño ¿por qué? porque tiene buena salida abajo sin ser un super deportivo y arriba permite buenas recuperaciones mirá no me quiero olvidar este motor es el mismo que usaba la versión Up Pepper que entregaba 101 caballos de potencia ese es el esquema y la otra cuestión que te quería decir es que viajando a 120 como para que te des una idea de lo que es el tacómetro a 120 no llega a las 3000 están las 2800 vueltas más o menos entonces tiene buena respuesta sin tener que envoltarse demasiado por supuesto que en los tramos citadinos cuando querés un poquito más de acción la idea es ir jugando y alargando un poquito con el pedal como para que tenga un poquito más de alegría pero en líneas generales en cuanto a mecánica es cumplidora rinde y está bien para lo que es la propuesta de este producto bueno ya que tenemos seguimos con el capó abierto vamos a hablar de las cifras estamos hablando de cifras realmente muy lógicas y esto quiere decir que se traduce en por ejemplo una aceleración de 0 a 100 en 11,8 y está en unos 177 kilómetros por hora de velocidad máxima y hablamos de los consumos y acá está realmente muy bien 6,6 litros viajando a 120 te dije que estaba muy por debajo de la línea de las 3000 revoluciones por minuto en el tacómetro y unos 8,9 litros para hacer 100 kilómetros pero en la ciudad así que este es un poco el resultado de la combinación entre la caja y este motor turbo cierro el capó pero me quedo para hablar también acá de lo que es el comportamiento dinámico y vamos a redundar un poquito lo que veníamos diciendo recién realmente bien empecemos por la dirección con una digamos una asistencia eléctrica maravillosa para digamos para las maniobras en ciudad el estacionamiento la parte ajustada cuando el tránsito está cargado muy bien y además tiene un radio de giro ideal así que bueno en cuanto al esquema de suspensiones también tiene un muy buen trabajo es lo suficientemente firme como para tener muy poquitos rolidos en ruta tiene buena tenida entra en las curvas de manera muy franca y sale bien agarrado siempre con buena tracción y te decía con poco con poco balanceo por ahí tiene que estar demasiado maltratado el terreno como para que tenga algunas perezas recordá que dentro de todo se defiende mucho mejor con estos neumáticos que son de perfil un poquito más elevado la insonorización bien trabajada se va con mucho confort a bordo lo que sí tenés que tener algún que otro cuidado es que no tiene un súper generoso despeje está bien está bien para lo que es el vehículo no es un 4x4 puede bajar puede andar muy bien en un camino de tierra inclusive con huellones con arena se va a defender realmente muy pero muy bien en el ripio lo que sí tenés que tener en cuenta que no es un 4x4 es un tracción delantera solo tiene como la fachita de SUV entonces el despeje no es el súper generoso y tenés que tener un cierto cuidado sobre todo cuando salís de un badén o un lomo de burro como para no tener un disgusto y pegarle a las zonas bajas así que así podemos resumir realmente lo que es el comportamiento dinámico de la mano de esta muy buena rendidora y moderna mecánica bueno a ver que tiene en el interior o por qué se diferencia esta versión 170 en comparación con la Highline 200 tenemos básicamente lo que es la posición de manejo que me gusta siempre tiene buenos reglajes en la posición baja es bien baja con lo cual le da una chance a una persona bastante más alta que yo por más que la carrocería sea contenida volante también tiene buenos ajustes tanto en altura como en profundidad a diferencia del otro tiene teclas multifunción eso está bien lo que no tiene es cuero es un volante de plástico que es más parecido a lo que era el volante anterior sin embargo tiene ya el nuevo logo de la marca así que eso está para decir enfrente un instrumental analógico con digamos buena información están un poquito apretados los números pero está bien como nos gusta a nosotros con agujas vamos al centro acá hay otra gran novedad una gran diferencia respecto a la otra habíamos dicho hoy que el otro por ser un desarrollo regional llevaba de la mano una tecnología que es el VW Play que es un multimedia con muy buena calidad buena capacidad es fácil de maniobrar es muy completo y es una tecnología desarrollada también en la región que fue casi de la mano con el vehículo bueno en esta versión no tenemos ese VW Play tenemos este App Connect que tiene por supuesto Android tiene Apple que tiene entradas USB de los dos tipos el C y el convencional lo que no tiene es el tamaño que tiene la otra en este caso son 6,5 pulgadas y el otro son 10 pulgadas el VW Play siempre lo hemos elogiado porque es un multimedia que no se deja interferir por las luces del sol por la luz externa que es realmente uno de los principales problemas que tiene este tipo de aparatos así que tiene cámara de retroceso que se combina además con los sensores traseros de estacionamiento tenemos aire acondicionado no el climatizador esa es otra de las diferencias acá tenemos digamos el selector de la caja manual lindos recorridos eso es lo bueno que te quería decir es la palanca cortita más tirando a deportiva que no tiene digamos no es gomosa tiene un buen trabajo tiene en lo que es la funcionalidad está bien tiene buenos posavasos lindos sobres en las puertas digamos los plásticos son todos riges hay que decirlo pero están bien terminados y acá hay como una especie de satinado un falso satinado tiene un poquito de tela en los paneles de la puerta pero después es todo rígido a la vista queda bien y al tacto no desentona tanto la otra diferencia tenemos tapizados de tela tapizados de tela con algunos detallecitos en azul que le queda bien es lindo el diseño esto es ya un poco lo más opinable que tenemos en las plazas traseras a ver es ajustado no le podemos pedir demasiado una carrocería de este tipo muy parecido a lo que ofrece Polo en esto de estas familias Ticros es un poco más generoso en las plazas traseras y acá lo que tenemos en ausencia de salidas de aire o sea los pasajeros que van acá y los más altos ahí sí van a por ahí sufrir un poquito la caída del techo que es una concesión al diseño como siempre decimos acá es la pelea entre los ingenieros y los diseñadores en este caso al ser digamos bonito gauchito con esa linda caída claro adentro se penaliza un poco con la altura y ya llegamos a la parte trasera baúl 400 litros bien bien y con muy linda boca de carga porque una vez que entras es profundo y te permite digamos siempre en comparación con T-Cross que es un poco más grande este baúl es mejor debajo un auxilio de tipo temporal que no llega a ser un rodillo ni las más finitas pero es de chapa de 15 recordá que las titulares son de 16 y tiene la leyenda bien en grande con la máxima de 80 así que te va a permitir llegar al pueblo más cercano si es que te agarra alguna impulsión en ruta llegamos al momento de la seguridad y es buena la dotación acá tenemos que decir que está bien y ayuda a que sea una de las buenas notas del vehículo porque entrada de gama con 6 servas tiene control de tracción de estabilidad ganchos y so fix lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no tiene disco en las 4 redes sino que en el eje trasero tiene tambores llegamos al momento final es tiempo de despedirnos y antes de que nos agarre la lluvia hay un poco de viento se empezó a poner un poco cada vez más feo vamos a ir rápidamente con la balanza de los puntos a favor y en contra empezamos por los que decimos que son los grises y que podría tener algún ajuste que no tiene rompenieblas que se los reemplazó solamente por un aplique visual las distancias de frenado que se estrenan un poco al no tener discos sino tambores en las ruedas traseras que tiene un auxilio de tipo temporal y por otro lado que ya a esta altura y que en este tipo de vehículos si bien este es más subjetivo porque esta es la entrada de gama un techito panorámico no le vendría nada mal entre los puntos a favor realmente podemos anotar varios si querés lo más opinable la estética es el combo la carrocería y la propuesta de este vehículo te lo dije al inicio me parece que es algo de lo más acertado que llegó a la Argentina en el último tiempo y sobre todo un pulgar para arriba porque es un producto regional con lo cual eso no me canso de decirlo la mecánica muy lógica muy buena las respuestas le quedan realmente bien a este traje de crossover barra SUV camperito canchero por otro lado la dirección me parece de una digamos de un rendimiento óptimo el confort a bordo la posición de manejo a mi me queda realmente bien y lo que es digamos la dinámica el comportamiento así que por eso que tiene muchísimo más para dar que alguna de las pequeñas críticas que hicimos así que bueno esta es la nueva versión de entrada gama de Nibus 170 TSI así lo vas a encontrar en los listados y así empieza a ser sus primeros pasos comerciales por supuesto que está afectado con lo que con el resto de la gama hay problemas con el stock es decir la provisión de estos vehículos ya sea por plan ya sea para comprarlo está complicado la industria se empezó a reacomodar de ese cuello de botella producido por la pandemia por la falta de semiconductores bueno por lo que fuere más los temas de equilibrio de importación de nuestra Argentina que por ahí no es el caso de Volvain que tiene una buena balanza por ser un productor local pero bueno es un tema que no podemos dejar de mencionar hay falta de vehículos así que por eso también lo queremos comentar en esta prueba de manejo de este modo ponemos punto final hemos llegado ahí a despedirnos con este nuevo Nibus que hemos probado y por supuesto siempre estamos atentos que cada vez que se vayan agrandando la familia y los vehículos que tenemos en Argentina ahí estaremos para probar chau